Yo dije a ustedes que si la política seguía como iba en República Dominicana se iba a convertir en una especie de carnicería un matadero, por eso yo no acepté en las elecciones pasadas una nominación que me hicieron todas las fuerzas políticas que terminaron aliadas al partido revolucionario moderno que fue una candidatura, que en principio estaban dispuestas a apoyar a Ranfi en su momento Ranfi Trujillo le dije que cuando él pasase un por ciento que decidiera en las elecciones le iban a decir que no que tenía que agotar su proceso de 10 años pero eso es al margen, después aquí el bloque institucional socialdemócrata me ofreció una diputación, también la rechacé porque se ha convertido la actividad política en una actividad meramente de comercio político, de compra y venta de votos y ahí entonces el narcotráfico tiene su incidencia en improvisados no digo este caso porque este caso hay una acusación pendiente sobre Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, diputado más votado de Santiago pero el partido revolucionario moderno que a propósito vía el PLD en una rueda de prensa diciendo que no ha formado parte, que no era de verdad, que era de su partido para tomar cámara y disparate como ese porque la acusación está clara y él forma parte de ese partido, de gobierno que a propósito es el mismo gobierno que colabora con los Estados Unidos en este proceso de narcotráfico y de la investigación que parece se le seguía porque se hablaba de una ruta de drogas, República Dominicana, Colombia, Estados Unidos y yo decía que si la actividad seguía así esto se iba a poner que solamente los millonarios y los narcotraficantes iban a poder incursionar al mundo de la política y que el peligro que corría el ejercicio de la política en República Dominicana era que el narcotráfico sentara bases y penetrara en las instituciones como lo ha hecho en la política porque ustedes saben aquí que los pasados presidentes habidos y por haber desde el turquillismo hacia acá han sido beneficiados sus candidatos por dinero del narcotráfico todo el mundo sabe que no hay que hablar a quien andaba Ernesto Quirino Paulino cobrando 200 millones Figueroa Agosto fue protegido durante los gobiernos de Leónel Fernández Hipólito Mejía y parte de Danilismo Quirinito desapareció hasta el sol de hoy y no ha vuelto a aparecer Arturo del Tiempo, el dueño de la Torre Atiemar condenado en España por narcotráfico con quien se tomó una foto y dio un primer picazo en esa torre construida con fondos y incautada después por el Ban Reserva que hasta es generales y figuras importantes tienen apartamentos ahí y eso se lo diluye el tiempo lo que se pierde en República Dominicana con esto es que se prostituye el sistema político y se ha convertido en una actividad cuando usted ve que un diputado dicho aquí, lo dijo Juan Compreja y que en un proceso interno él tenía que gastar 20 millones de pesos y solamente podría recuperarse en los 4 años que iba a pasar en la curul ¿a qué va un diputado? ese es el que menos invierte ¿y en cuánto se invierte en un proceso interno? 10 millones para ganar una posición y postularse y después en las elecciones 20, se gastan 30 millones de pesos para una curul el que menos gasta 30 millones de pesos entonces ¿a qué va? entonces la gente presume que va con el hombre del maletín a reponer el dinero y que las personas que tienen dinero para votarlo tanto tienen que venir de actividades ilícitas y el narcotráfico no es la primera vez ha penetrado en otros momentos con otra figura aquí un diputado muy cercano a Danilo Medina que tenía acusaciones de narcotráfico y aquí hay otros que han tenido acusaciones de narcotráfico y esas son las cosas que se conocen porque es en los Estados Unidos ese sistema no distingue ni perdona a nadie que había que esperar porque repito el diputado Miguel Andrés Gutiérrez Díaz es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad pero con esa acusación cuando norteamericanos se atreven a lanzar un tipo de acusación y pasan dos cosas y es lo que pasa con el sistema dominicano que se ha prostituido mientras los que son extraditables en República Dominicana que son dominicanos y cometen delitos en territorio norteamericano allá son juzgados y que pueden llegar incluso a un acuerdo y pasar a un sistema de protección del testigo o dejar eso ¿ustedes saben qué es lo que hacen? cuando no pasan un sistema de protección del testigo lo que hizo Ernesto Crino Paulino que fue cumplió sus 10 años vino aquí le devolvieron todo y su cédula dice comerciante hasta fue a buscarle un militar al aeropuerto y vuelven y retornan porque aquí no pasa nada entonces los partidos políticos tienen que crear un sedazo para que el narcotráfico no siga prostituyéndolo más desacreditando y desacreditando tanto la actividad política tienen que crear un establecimiento unos asuntos internos que una vez estando en el Congreso digan bueno pero y como este bueno se coló en el proceso interno se coló pero ya una vez está en el Congreso y digan pero mira cuidado para que no se le pase como a uno que narcotráfico que traficaba trata de blancas con chinos y cosas por el estilo para que entonces no sigan viéndolo como delincuentes y personas que lo único que tienen que hacer sin hacer carrera política es tener mucho dinero pero de donde viene el dinero de la gente que ahora lo ha declarado por cientos de millones que hay gente que no se sabe el origen de su riqueza y que no pueden explicar de donde han acumulado tanto dinero y se hacen llamar empresarios entonces si la actividad política sigue así y los presidentes le siguen cogiendo cuartos al narcotráfico y permitiendo que se hagan grandes inversiones entonces llegará un momento en que lo peor y yo dije a ustedes en un momento que estaba diciendo yo como vi el matadero en estas elecciones pasadas de compra y venta rastrera y asquerosa de cédula de voluntad de dinero yo dije llegará un momento en que los hombres honestos no podrán aspirar aquí y habrá que dejárselo al tigueraje a los ladrones de la política y al narcotráfico y esto debe constituir un mecanismo de preocupación claro está hasta que no se produzca una sentencia condenatoria este hombre es inocente el PRM no puede expulsarlo el Congreso no puede tomar ningún tipo de decisión porque la única decisión a través de la cual un diputado pierde el fuero o sea lo que sería su condición de diputado y su unidad parlamentaria es que se abra un juicio político y se demuestre en ese juicio político que cometió acciones que están señaladas en la misma ley de partido y en la misma ley electoral que podrían llevar a que fuera retirado del cargo pero eso demuestra muchas cosas que todo el mundo como un secreto a voces conocía y ese es el peligro que tomamos cuando prostituimos la actividad política por eso como un secreto Gracias.